Hola, soy Guadalupe Nétel, cuentista, novelista y directora de la revista de la Universidad de México. Guadalupe Nétel entró a la literatura con paso firme. Su primer libro, El huésped, fue finalista del Premio Heralde de Novela en 2005. Muy celebradas sus obras Pétalos y otras historias incómodas y El cuerpo en que nací, y en 2014 recibió el Premio Heralde por Después del invierno. Con el matrimonio de los peces rojos, recibió el Premio Internacional de Narrativa Breve Rivera del Duero. Entre otros galardones, obtuvo en México el Premio Nacional de Narrativa Gilberto Owen. Su sello es revelar la belleza subliminal de los seres de comportamientos extraños y también de su intimidad del alma. Guadalupe, aparentemente se diría que es más fácil escribir un cuento por la dimensión comparado con una novela. Yo creo que, bueno, son géneros muy distintos y quizás la escritura de un cuento, porque ocupa menos periodo de vida, sea más fácil. Pero eso no quiere decir que el resultado vaya a ser bueno. Escribirlo sí es fácil, pero que el cuento sea un cuento logrado no lo es tanto. Entonces, en cambio, la novela yo creo que la dificultad mayor que tiene radica en la resistencia, en la disciplina, en la incertidumbre justamente que se prolonga y se prolonga hasta que ya tenemos más clara la estructura y la forma que va tomando eso, ¿no? Tú lo has experimentado como algo que te da dificultad. ¿Qué dificultad te da el cuento cuando lo escribes? El cuento tiene que ser conciso y tiene que crear una experiencia fuerte que deje una huella en el lector y tenemos muy poco espacio y pocas palabras para conseguir eso. Entonces, esa es la dificultad. Y en cuanto a la novela, ¿la extensión es lo que te da más flexibilidad, diríamos? Sí, pero a veces justo uno se puede ahogar en el exceso de recursos, ¿no? Yo creo que ese es uno de los peligros que también tenemos. O sea que si nos extendemos demasiado y abrimos demasiadas vetas, se nos puede ir de control la historia y otras cosas muy importantes en la novela y también en el cuento, pero el ritmo, la tensión, este suspenso que tenemos que crear para que el lector esté enganchado y quiera seguir leyendo, ¿no? Es que además cada novela es como muy diferente. Hay novelas en las que el personaje nos va ganando tanto que aunque la historia no sepamos hacia dónde va, ni tenga pies ni cabeza, el tono del narrador, por ejemplo, nos puede ir seduciendo cada vez más. Sí, hay muchos más recursos en una novela que hacen que el lector quiera continuar, pero también es difícil manejarlos y yo creo que hay que saber hacerlo con sabiduría. Tenemos La guerra y la paz, que es un libro bastante grueso. Y muchos otros, En busca del tiempo perdido, por ejemplo. Sí, allí Proust se fue por todo. Y la trama no era algo que le importara tanto, ¿no? Es una gran crónica lo de Proust, yo lo veo así, además de gran novela, hay una crónica ahí. Y hay un estilo que es impresionante y las ganas de seguir leyendo esa delicia de estilo hacen que a veces aunque uno ya esté cansado de esperar lo que sigue, pueda seguir leyendo, ¿no? ¿Y a ti qué cuento te gusta? ¿El cuento más extenso o el cuento justo? Me gustan los dos. Me gusta el cuento breve, pero también me gusta mucho el género de la novela. Cada vez me gusta y me seduce más y creo que pronto voy a explorarlo. Era mi intención con la hija única, pero ya viste, a veces las historias van adquiriendo su propia vida y sus propias necesidades y el resultado no tiene nada que ver con lo que nos habíamos propuesto en un inicio. Y yo creo que eso está bien. Creo que no tenemos que tratar de dominar al caballo, ¿no? Y hacer que baile al son que nosotros queremos y que vaya galopando y otrotando según nuestro deseo, sino un diálogo. Creo que las novelas, pero en realidad todas las historias que escribimos, son organismos vivos que van creando su propio destino. Igual que los personajes. Sí. En cuanto a tus cuentos, Pétalos y otras historias incómodas, tienes un cuento muy interesante, Transpersiana. ¿Por qué lo llamaste Transpersiana? Es la historia de una guayerista y es lo que está viendo a través de la persiana de su vecino. Es muy común eso, ¿verdad? En literatura, el que está viendo al de enfrente. Sí, la literatura en sí yo creo que es como una práctica guayerista porque escribimos acerca de la intimidad de los otros, ¿no? Lo podemos ver de las formas más dulces o más perversas que queramos. Pero me acuerdo que Amos Os decía que era como ser invitado, o sea, que leer una novela era como ser invitado a la casa, a la intimidad de una familia y no solamente al comedor, como sucede con las visitas normales, sino también a la recámara nupcial y saber lo que está pasando allá adentro. No solo los escritores somos guayeristas, sino también los lectores que nos adentramos a la intimidad de los personajes. Yo creo que es una de las cosas más hermosas que existen y por eso me dedico a eso, porque generan una compenetración con los otros seres humanos, pero a un nivel como muy espiritual la mayoría de las veces, ¿no? No tenemos que estarlos oliendo, sino que podemos entrar en sus cerebros, en sus corazones, saber a qué le temen, qué esperanzas tienen, cuáles han sido sus experiencias de vida, sus peores pesadillas y sus momentos más hermosos, y que es un vehículo muy, muy eficaz de empatía. ¿Cómo escoges el escribir un determinado cuento? ¿Lo imaginas antes? El cuento justo es algo que se me presenta casi como una evidencia. Por ejemplo, este de Ptosis. Este cuento lo escribí mientras yo vivía en París y estaba caminando por un barrio más bien como obrero y de repente vi una ventana que me llamó la atención porque en medio de todos los edificios grises que no tenían luz, en esta ventana se veía mucha luz y mucho ajetreo, ir y venir de gente. Entonces me asomé y vi que era el estudio de fotografía de alguien que, o sea, después fui a investigar qué era, y que se dedicaba justo a las fotografías médicas, a las fotografías oftalmológicas. Y fue una revelación. Dije, tengo que escribir un cuento de esta gente porque primero la escena me llamó muchísimo visualmente y después me pareció que era una historia que daba para mucho. Cuando se trata de una novela, ¿haces tú una especie de programa, diríamos, de cómo va a suceder? Sí, pero rara vez lo respeto. Me da muchísima tranquilidad empezar, sentarme a escribir creyendo que sé a dónde voy. Pero en el camino me puedo perder muchas veces. El mapa siempre me ayuda a saber cómo regresar, ¿no? Pero también creo que es bueno aceptar perderse y pasear por otros lados y experimentar cosas. Ese es el problema de la novela, que a veces uno lleva 150 páginas y dice, ¿sirven? Realmente las voy a terminar. Puedo, yo he dejado historias en el cajón que me han llevado varios años. Y cuando pienso que no van a llegar a ningún lado, me pongo triste, obviamente. Guadalupe, ahora estás dirigiendo la revista de la universidad. ¿Qué retos te pone? Ocupa muchísimo de mi tiempo y eso es algo que, con lo que, no sé, me cuesta siempre, le roba tiempo a la escritura. No me hace tan feliz eso, pero al mismo tiempo me gusta el trabajo colectivo de la edición de una revista. Porque la escritura es muchísimo más solitaria, mientras que la concepción de un número es algo que se hace entre muchas personas. Entonces, lanzamos ideas, preparamos entre varios una conversación, ¿no? La conversación que se da entre distintos autores de distintas disciplinas alrededor de un tema, como el de los animales, que puede tratarse desde derechos de animales, desde la medicina, desde la psicología, como los animales nos permiten hacer ciertas terapias, ¿no? Hay terapias con caballos, con delfines. Desde la literatura, obviamente, tanto narrativa como poesía. Hay muchísimos escritores que han escrito poesía acerca de animales. Entonces, toda esta reflexión a mí me enriquece muchísimo. Y yo creo, estoy convencida de que, tarde o temprano, esto también, esta pluridisciplinariedad que tiene la revista, e informa mis historias de ficción. Y entonces, eso es un regocijo para mí. Y también, cuando el número por fin se va a imprenta, y podemos sentir que el trabajo valió la pena, ¿no? ¿Cómo llegaste a escribir de una manera totalmente distinta a lo que escribiría una mujer joven como tú de principios del siglo pasado? Lo que escribo no es, no parte de una decisión, sino más bien como de un impulso y de emociones que tengo y de vivencias. Si yo pudiera elegir el tipo de obra que quiero crear, tal vez sería, de una manera racional, probablemente sería muy diferente de la que ha estado surgiendo de manera orgánica. ¿Pensaste, no quiero escribir de esta manera? Sí, de niña, de adolescente, de joven, dije, nunca escribiré de esta manera, nunca haré autobiografía, por ejemplo. Y después hice autobiografía. Nunca escribiré de historias de amor complicadas, y después escribí historias de amor complicadas. Nunca escribiría yo una novela acerca de la maternidad, y después escribí una novela que tiene que ver con la maternidad. Así que mi obra ha sido una eterna serie de contradicciones. ¿Qué te dio París? Porque viviste un largo tiempo en París. Bueno, es una ciudad que amo mucho. Me dio sobre todo la experiencia de la soledad. Creo que yo nunca había sabido lo que es vivir sola hasta que vivía ahí. Porque, aunque había vivido sola en algunas casas en México y en otros países como Canadá, nunca me había sentido tan profundamente sola como llegué a sentirme ahí. Podía ser doloroso, pero también me permitió una introspección que yo nunca había tenido, y encontrar compañía en las lecturas de otros autores o incluso en las figuras imaginarias que andaban por ahí, ¿no? Porque es una ciudad llena de fantasmas. Uno sabe que en esas calles estuvo Georges Perec. Uno sabe que en esas calles estuvo Simone de Beauvoir. Uno sabe que tiene esta idea de que enfrente de mi casa estaba enterrado Oscar Wilde. Y cuando yo leía de Profundis, que fue un libro que leí ahí y que para mí está muy, muy relacionado con esa ciudad, sabía que a unos metros estaba enterrado ahí el autor. Entonces, dialogué mucho con los muertos en París. París te ofrece muchos misterios. Sí, y luego las catacumbas, ¿no? O sea, claro que nunca habría escrito algunos de los cuentos que están allí en Pétalos, o después del invierno, si no hubiera vivido en esa ciudad y hubiera tenido esa experiencia de lo que es ser un extranjero, de lo que es ser un latinoamericano, y de lo que es estar caminando sobre tantas capas de historia. Y México, tu ciudad, ¿qué te ofrece, qué te da que no te daba París? México me da un extraño sentido de pertenencia y como la responsabilidad de un destino colectivo al que me siento ligada. Y la necesidad de actuar para que ese destino sea lo más luminoso posible. Y la revista, mi trabajo en la revista, los temas que abordo en ella, o las conversaciones que tengo con la gente en la calle, etc., siempre están informadas por esa conciencia colectiva de construir un país mejor. ¿Has tenido premios por tus libros, por tus novelas, cuentos, etc., sobre todo internacionales? Por ejemplo, has tenido el Premio Nacional de Narrativa Gilberto Owen, el Antonin Artaud y el Anna Segers. ¿Qué te significa el reconocimiento a tu trabajo, a tu creación? ¿En México no los has tenido? Bueno, ha sido una gran alegría y también la posibilidad de que mis libros se traduzcan a otras lenguas, conocer autores y lectores en otros países. En México sí he tenido el premio, por ejemplo, Gilberto Owen es un premio mexicano, pero han sido menos los reconocimientos aquí. ¿Sientes que tu posición al comenzar a escribir o al estar escribiendo en París es diferente a lo que sientes, a las emociones que te da escribir en México, en tu país? Sí, creo que a mí por lo menos me afecta mucho el entorno, pero no solamente tiene que ver con un país, sino también tiene que ver con la naturaleza. Me siento muy distinta si estoy en una playa que si estoy en el bosque, o si estoy en frente de un lago con una extensión visual muy grande, si estoy arriba de la montaña, mi estado de ánimo cambia mucho. Y también si hay mucho viento, si hay frío, si hace calor. Creo que todas esas cosas influyen en mi manera de estar en el mundo y también en mi forma de escribir. Pero las sociedades también son muy diferentes y creo que sí tienen un peso grande en cómo me siento. Me influyen mucho las conversaciones que tengo alrededor. Por ejemplo, este libro está muy informado por todas las manifestaciones feministas que hubo durante el 2019 y que de ninguna manera habría sido la misma novela si yo hubiera escrito esta historia en otro lugar, donde no hay feminicidios, donde no hay tanta violencia de género. Posiblemente Doris no habría sido Doris, por ejemplo. Ni la conversación que tienen Alina y Laura en el consultorio de la ginecóloga después de enterarse de que va a nacer una niña, habría sido la misma. Hablando de las millennials, ¿qué importancia, qué sensación hay frente a la política? Creo que las nuevas generaciones, y es algo que me da mucho gusto, están muy implicadas en la política y están muy activas políticamente. Parten de la premisa de que lo personal es político también, de que lo que les ocurre a nuestros cuerpos en la enfermedad, en la pandemia, en las instituciones médicas, en los feminicidios, en la relación hombre-mujer, es político. Y creo que toda esa conciencia que tienen las nuevas generaciones es algo que yo debo agradecerles, porque cuando yo tenía su edad, nosotros no éramos igual de reflexivos y mucho menos igual de implicados. Cuando leo lo que escriben las jóvenes de 20 y 30 años hoy, noto que hay un posicionamiento político fuerte, y les respeto muchísimo por eso. Ahora, yo creo que la literatura no tiene en realidad ninguna necesidad de servir ni a la política, ni a la religión, ni a nada. Creo que la literatura en sí misma ya se basta y que no le hace falta nada más. Se puede informar de otras cosas, se puede complementar, pero que no tiene ninguna obligación militante. ¿Cómo defines la belleza y la estética en niños con problemas? Yo siempre he dicho que la belleza no tiene nada que ver con lo que nos plantea la publicidad, ¿no? Por ejemplo, nos han vendido la idea de que todos los cuerpos tienen que ser parecidos. Fíjate, cuando vemos una planta, o tres plantas, o cinco plantas, no pensamos, esta planta debería de ser más alta, o debería de tener más hojas, o debería de ser menos frondosa. O sea, aceptamos la planta como es y aunque sea un junco ahí flacuchito, lo podemos, podemos vibrar su belleza, podemos resonar con ella, podemos conmovernos con ella. Igual si es un helecho completamente despeinado y extrovertido, vamos a decir, aceptamos al helecho tal y como es. Entonces, la idea de que la belleza es una cosa y todo lo demás es fealdad, es algo muy limitado. Creo que observar a los animales, justamente a las plantas, a todo lo que la naturaleza nos ofrece, hace que estas rejas mentales se expandan, se ensanchen muchísimo más y podamos ver, conmovernos con la presencia del otro, sin juicio estético de esta naturaleza, sino con algo mucho más cercano a la experiencia verdaderamente estética que no tiene un juicio detrás. Y entonces, este tipo de seres con características distintas, con cuerpos diferentes, no normatizados, hacen que nos acordemos de eso, que podamos ver la belleza de un cíclope, que podamos ver la belleza de un niño albino. Y entonces, me acuerdo de lo que decía Roger Cayóa, este sociólogo francés, que hablaba del monstruo como un ser subversivo, porque viene a subvertir, a revolucionar nuestras ideas, nuestros ideales conservadores, de lo que debe ser y lo que no debe ser. Entonces, por eso es tan conmovedora la belleza de este ser que normalmente llamamos el monstruo, que es el ser atípico, ¿no? Yo una vez le pregunté a Mario Bellatine en qué consiste la belleza del monstruo, y él me dijo, en su no darse cuenta, porque además, toda esta revolución está encarnada en él, y él es de una inocencia muy conmovedora, ¿no? Guadalupe Netel, qué alegría volverte a ver. La última vez te entrevisté en París, en 2009, y qué bueno que otra vez podemos hablar. Gracias. Me da muchísimo gusto verte a mí también. Sí, de bien. Guadalupe Netel, gran escritora mexicana, joven, Silvia Lemus. Gracias. 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 Gracias.